Sí, era un lugar de juego, por eso hice un poco de historia de lo que significa este lugar. Luego también lo señaló el ingeniero Rovira. Esto es para nosotros desde la política un emblema, el Centro de Convenciones, el Centro del Conocimiento, el Cine IMAX y a partir de ahora el Observatorio Astronómico de las Misiones que viene a completar la visión y los objetivos de la sociedad del conocimiento que son objetivos artísticos, culturales y científicos. La verdad que ha habido mucho trabajo, mucho compromiso y si bien hoy hacemos la inauguración formal con un cronograma de actividades que arrancan abril pero este es un primer paso, creo yo, de un camino que es infinito como el espacio. Además, bueno, lo otro, lo que pregona por ahí el espacio, estar cerca de la gente. ¿El parque está saliendo también? Estamos saliendo, estamos haciendo actividades en aquello que podemos porque también el parque tiene elencos estables que también tienen determinados requisitos de artística que se dan exclusivamente en el teatro lírico o en el teatro de prosa. Entonces, en aquello que podemos sí acompañamos siempre. De hecho, ayer a la noche realmente era una hermosura ver al balé folclórico en la fiesta de San José. Este poder hacer parte al Parque del Conocimiento de la provincia en general pero de Posadas en particular. Eso hablábamos con el Intendente Lozada recién, ¿no? Que el observatorio se va a transformar en un atractivo turístico más de la ciudad de Posadas. O sea, un acceso a la ciencia, un desarrollo a través del centro educativo de actividades de formación y de educación. No hay un espacio de estas características en el sur de Paraguay, en el sur de Brasil. El telescopio más cercano que tenemos está en La Plata. Así que eso te da la dimensión de lo que va a radiar este lugar. Sí, estamos además trabajando una grilla de actividades que, bueno, ya ha comenzado en un año particular que es el año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Así que estamos trabajando en la posibilidad de hacer una muestra. Estamos trabajando con cine que empieza ahora este próximo sábado. Y también con todo lo que tiene que ver con espectáculos artísticos. A partir de abril van a ver que van a venir obras de música, de teatro, sobre Evita. Y el otro eje que estamos trabajando a través de todos nuestros elencos es el año de la paridad entre el hombre y la mujer. Entonces también con mucho énfasis en aquello que son productos culturales del género. Y una última cosa que la anunciamos ahora, también este año al Parque del Conocimiento, a través de la Biblioteca Pública de las Misiones, le cabe la responsabilidad de llevar adelante la presentación de misiones en la Feria del Libro. Así que estamos trabajando fuertemente en esto, con equipos propios, trabajando ya con la organización de la feria. En breve vamos a hacer la presentación en una conferencia de prensa. Así que de acá a 20 días tenemos así como mucha agenda importante y todo el año, por supuesto. También ya trabajando un poco en la diagramación de las vacaciones de invierno, que tenemos siempre muchas actividades, ya estamos trabajando en eso. Así que afortunadamente mucha actividad.